Ya no quiero verte, te superé Yo no sé ni cómo ni cuándo fue Fuiste un juego más en el que gané Sigue tu camino, ya te olvidé Si yo no quiero estar contigo, cuídate Que te bote De mi vida te saqué, yo te saqué Te di banda y te solté, yo te solté Pa'l carajo, usted se fue, usted se fue De mi vida te bote y me desacaté Perdiste el camino real por vereda Arrepentirte es lo que te queda Porque amor es puro y fino como el que te di De su amor ella no queda Gracias a Dios que mis palabras yo las miro Si no tú sabes bien cómo te hubieras sido Contigo me di cuenta que en la vida hay cuatro tiempos Pasados, presentes, futuro y perdidos No me tires, no me menciones Que tu vergüenza no te traiciones Sigue aspirando operaciones, mansiones, millones Que tú no eres más de una juzga y dos calones No sé si fuera el color tú a la pop y que ligue Lo único que yo sé es que de mi lista te saqué Dice que como yo nadie la toca Y se vuelve loca si yo la beso en la boca Ella es una loca, no le para bola Me derrumpa boca, coge hasta ella sola Dura como roca, mi cara su roca Y su trago favorito es el spray con boca Comienza la noche por Iqueta Tú sabes que hay una tipa freca Se arma el coro y ella está dispuesta Y se va contigo si tú le pones una mesa Quédate con ella que yo anoche la maté Yo la maté y no la quiero Volve a ver, volve a ver Te boté porque me dio la gana Como cuando tú no quieras el coro con rato Ya no te valoran, dime qué es lo que pasa Hasta que vale menos que una llamada de WhatsApp Pa' mí todos los días, son fines de semana La dirección me busca, ando con la colombiana Quiero tu servicio, te subo y lo vidrio Me sé tu menuda, me van a domicilio Ella siempre me escribe que me la coma completa Pero es que ya de esa carne yo estoy a dieta Yo era bueno y de malo me puse la careta Pa' que vea que los sentimientos se respetan Ya, tú no ves que yo no te caigo atrás Te voy a cuidar, a mí no me vuelvas a llamar De mi vida te saqué, yo te saqué Te di banda y te solté, yo te solté Pa'l carajo usted se fue, usted se fue De mi vida te boté y me desacaté Te pasaste, te lo metí Te puse en cuatro, te lo partí Que apechaste, sorry por ti Pa' que no force, compad que Luther King Ella me tira, que baje pa' su casa Que llegue en la noche y que frene con la grasa Todo el mundo sabe que Bacala controla Que soy iPhone y tú eres Motorola Sigo Cuba libre, rombo con Coca-Cola Borra bandola, te quédate sola Yo te boté antes de decirte hola Yo le di hasta al revés Yo controlé al otro día La boté, yo la solté Suéltame, deja de tirarme, dame banda Después que pone intro de huevo, mira cómo anda No respondo tu llamada, ni los mensajes que manda Deja de perder tu tiempo y suéltame con esa tanda Le di la espalda a todo lo que de ti me acuerde Y bajo todo lo que yo quiera porque tengo la luz verde Cómo te lo explico mejor si tú no lo entiendes De que perdiendo se gana y ganando también se pierde Seguiste tu camino, buscate otro destino Pero volviste pa' atrás o como que no te combino Mujeres como tú yo la declino Tú vas a perder tiempo conmigo como yo lo perdí contigo Tienes que entender que ya yo no estoy en usted Pásate pa' la fila de la que ya yo rapé De mi vida te saqué Yo te saqué Te di banda y te solté Yo te solté Pa'l carajo usted se fue Usted se fue De mi vida te boté Y me desacaté Dímelo Buda AC Records Sender Undefeat Sender Undefeat Hasta la próxima Sender Undefeat Cómo te char Les� Je calお Cómo te charles Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.